Hola, hola, soy Lita Kishquinda por si nunca habías visto ninguno de mis videos espero que te suscribas ahí abajo para no perderte ninguno de los videos que voy a subir a este canal bueno, en el día de hoy como ya puedes ver vamos a hacer este maquillaje puede ser para Blue and Mary, puede ser con cachitos puede ser un demonio súper diabólico o puede ser la Llorona bueno, no sé, es lo que tú quieras está súper, súper, súper sencillo este maquillaje solo necesitas maquillaje convencional uno que sea en crema sangre artificial que esa te la voy a explicar cómo hacerla te voy a dejar un link para que veas el paso a paso de cómo hacer sangre artificial real y todos los productos que voy a estar usando en este video te los voy a dejar en la cajita de información pues para que sepas que estamos usando yo ya preparé mi piel lo que usé fue una crema humectante en este momento estoy usando esta de Neutrogena Hydra Boost si quieres saber toda la reseña o el review te la dejo aquí para que chismuses todo lo que necesitas saber de esta crema después de eso dejé secar mi crema y luego voy a aplicar un poquito este tónico que también cierra como los porcos este es caserito tú puedes usar agua de rosas, agua termal te vamos a sacar un poquito y aplicamos la base en todo el rostro recuerden hacerlo a toquecitos por todo el rostro para que no queden líneas marcadas lo siguiente que vamos a hacer es usar el corrector en nuestras imperfecciones o en nuestras partes rojitas yo estoy usando este y yo tengo unos granitos aquí no sé si los alcancen a notar unas cositas rojitas y pues no las quiero en este maquillaje pero en este caso no vamos a tener que cubrir nuestras ojeras porque vamos a marcarlas muchísimo más a toquecitos una vez que ya tengas el paso de tu cara lo que vas a hacer es matificar toda tu piel con un polvo blanco o un polvo translúcido y lo vamos a sellar en toda la piel como haciendo un mini baking y quitamos los excesos con la misma brochita hacia abajo ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro supuesto primero voy a hacer las cejas luego lo que voy a hacer es peinarlas bueno lo siguiente que vamos a hacer es vamos a usar un primer voy a usar uno de color blanco como este para que las sombras se realcen entonces le echo los dos ojitos cura muy muy bien todo el párpado y lo mismo en el otro con una sombra naranjita la que tú tengas que sea potente vamos a usar un pincelito como este que es como medio de lápiz y vamos a agarrar el producto quitamos el exceso y lo que vamos a hacer es trazar una línea un poquito medio diagonal y un poquito arriba de la cuenca formando como una especie de bella y lo mismo en el otro ojo una vez tengas esto lo que vas a hacer es difuminar y para esto vas a hacer circulitos hasta llegar casi al lagrimal y te debe estar quedando algo así luego de esto lo que yo voy a hacer es marcar mi párpado móvil con un color rojo de estos que venden de pintucaritas que es como una especie de cremita yo conseguí esta que viene en cuatro colores y voy a escoger el rojo y solo en mi párpado móvil entonces tiene que quedar perfecto porque igual lo vas a difuminar ahorita vale bueno una vez tengas esto así rojo bueno lo siguiente es coger una sombra roja en mi caso no tengo roja así que voy a escoger una color violeta medio rojo medio así lo que vamos a hacer es sellar el producto que aplicamos el rojito ok lo que vamos a hacer es sellar esa sombra y en la esquina lo que estoy haciendo es depositar mucho mucho producto para después de difuminar vamos a hacer una sombra café y la voy a poner en la esquina del ojo se debe de quedar algo así vamos a crear el contorno para delimitar nuestras ojeras con un bronceador primero para que tengamos como una guía y luego lo que vamos a hacer es con la sombra más oscura oscurecer todas esas partes que son como de macrames pero primero de a poquitos para que no nos atramos a pasar marcar los huesos como si estuéramos muy 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 flaquitos para esto vamos a ubicar el pómulo y vamos a marcarlo acá te puedes ayudar haciendo boquita de pescado y en esa sombra que se marca vas a marcar la línea diagonal después de esa línea diagonal lo que vas a hacer es marcar una línea casi recta hacia el mentón y te queda una línea diagonal luego una hacia abajo en diagonal y otra casi recta ahora sí vamos a usar la sombra más oscura primero voy a usar una brocha pequeña para depositar el color y luego lo que voy a hacer es difuminarla con una brocha más grande y lo que voy a hacer es difuminar y ahora lo que vamos a hacer es limpiar esas sombras para que quede súper recta hacia arriba agregamos hambre en el párpado inferior al parecer mi cámara no grabó absolutamente nada después de que grabé los labios y la sangre entonces decidí desmaquillarme esta parte de mi cara pues para mostrarles qué es lo que seguí después de haber contorneado nuestra cara con los ángulos para que quedemos muchísimo más demacradas de lo que ya somos no, entonces primero delineate los ojos el lineador líquido y el lineador en lápiz y luego ya si agregas la sangre bueno la sangre es súper casera aquí arriba te dejo el tutorial paso a paso de cómo se hace la sangre artificial realista y la voy a aplicar en toda esta zona y vamos a dejar que gotee para que formen como las especies de goticas que se ven acá goticas vamos a hacer esta especie delineada de sangre y en esa delineada vamos a hacer otras goticas porque somos muy muy llorones y ahí está luego de esto lo que es el que hicimos en el lado de los ojos ya tiene pintura rojita entonces vamos a agregar pintura en crema en color negro en el centro de nuestros labios de esta forma agregamos un poco de rojo bueno con sombra negra lo que vamos a hacer es tomar un poco agregarlo en el centro también como para matificar un poquito esta crema de esta forma luego con el dedo limpio vamos a difuminar hacia afuera y lo siguiente es agregar sangre en los labios no se preocupen que entre porque esta sangre que yo les hice es sangre combustible entonces no pasa nada si ustedes se la comen tampoco se la van a comer como un dulce un poco pero porque sabe uy yo cogí un como un baby doll o una camiseta de estas que son como satinadas estilo lencería te pones unos tacones te puedes poner cachitos o unas flores una corona de flores una chaqueta de cuero o si le prefieres un abrigo negro y listo queda tu distraz ya que sea de Bloody Mary o de La Llorona así algo muy colombiano o también lo puedes usar como una demonia super malvada y sangrienta bueno y esto ha sido todo el video de hoy espero que te haya gustado a mí me gustó muchísimo hacerlo lo he hecho varias veces ya bueno si te gustó dale un like por favor te lo agradecería muchísimo y compártelo recuerda que en todas mis redes sociales aparezco como LitaTV en Facebook Twitter Instagram en Instagram estoy subiendo muchísimas cosas en las Instagram Stories pues para que te vayas enterando así que son como las noticias del canal también hago muchas encuestas para saber ustedes qué quieren entonces vayan a Instagram para que estemos así súper súper conectados también pueden ir a mi blog que es litaquishkinda.blogspot.com ahí encontrarás recetas veganas cosas de outfits de moda belleza tipsitos y hasta películas porque me encantan las películas y las series entonces ahí hago mis recomendados y nos vemos en el próximo video no te lo puedes perder no me dejes a fallar porfa porfa bye bye y y sí lej ap c ¡Suscríbete!